¿Está bien? ...representar los resultados de la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago, correspondiente al mes de marzo de 2021. Para esto, dejo con ustedes a la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, la economista Lorena Flores. Adelante. Hola, buenos días. Le doy la bienvenida a la conferencia de prensa de los datos de la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago. Para ello voy a presentarles algunos de los resultados más interesantes. Esto, bueno, corresponde al trimestre de marzo de este año. Algo más metodológico, la encuesta es representativa de la población urbana del Gran Santiago. Voy a sacar esto que molesta. No sé si ustedes... ...y es comparable a lo largo de su historia, que tiene ya 65 años. El Gran Santiago está compuesto por 34 comunas, con una población... ...con una población aproximada de 6,9 millones de personas. El muestreo que realizamos acá es probabilístico vietápico. La muestra en esta oportunidad llegó a 1.715 hogares, lo que representa 5.460 personas. La semana de referencia que se utilizó fue la comprendida entre el 7 y el 13 de marzo... ...y el trabajo de campo se realizó desde el 13 de marzo al 9 de abril. Debido a la contingencia sanitaria, nosotros seguimos haciendo este levantamiento de encuesta... ...a través del teléfono. Entrando ya a los datos, la tasa de desempleo que se presenta en marzo del presente año llega al 11,3%. Esta cifra es más baja que la que observamos en marzo del año pasado, en 4,3 puntos porcentuales... ...y es levemente inferior a lo del trimestre anterior. La cantidad de desocupados se observa en 367.000 personas que están desocupadas. Esto es una disminución relevante respecto de lo que habíamos tenido, presentado en marzo del 2020. Y representa una disminución del 27%. La cantidad de ocupados por su parte llega a los 2.883.000 personas. Esto es un alza de 5,9% respecto a la medición de marzo del año pasado. Sin embargo, aquí ya empezamos a mostrar disminución en relación a lo que teníamos en trimestre anterior. Y esta disminución llega a 4% en relación a diciembre del 2020. Un poco para explicar qué está pasando, bueno, la variación en la tasa de desempleo anual en 12 meses, ¿cierto? Se explica por un alza del empleo total del 5,9% en los ocupados, ¿cierto? Y a la vez la fuerza de trabajo que aumenta en 0,7%. Sin embargo, como ustedes pueden ver, la fuerza de trabajo disminuye en el trimestre, o sea, comparado con diciembre del año pasado. Lo que quiere decir que nuevamente estamos presentando alzas en los inactivos. Esta alza en el trimestre llega al 6,8%. Los ocupados también muestran un retroceso de 4%. Dicho de otra manera, si tomamos la población en edad de trabajar, se puede observar aquí que tenemos una disminución de los ocupados, que es la columna verde clara que pueden ver, y esta llega a 2,2 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Y a la vez, qué buena noticia, tenemos una pequeña disminución de los desocupados, pero ambos vienen a aumentar, digamos, las personas inactivas, que aumentan en 2,7 puntos porcentuales respecto a la medición de diciembre del año anterior. La tasa de desempleo sigue estando, desde una perspectiva histórica, digamos, sigue estando por sobre los últimos 10 años y por sobre los últimos 20 años. Si miramos ahora la tasa de desempleo por género, se puede observar que las mujeres presentan una tasa del 12,4, mientras los hombres llegan al 10,4%. Vamos a ver más adelante que la caída, ¿cierto?, en la presión en la tasa de desempleo de los hombres tiene que ver con su caída también en la tasa de participación, así como en la ocupación. ¿Qué está pasando por edad? Bueno, los jóvenes, entre 14 y 24, siguen presentando desempleos altos, llegan al 22,9%. En cambio, la población de 25 a 54 años tiene una tasa de desempleo del 10,9%. Los mayores de 55 presentan una tasa de desempleo del 8,3% y ha venido al alza en los últimos trimestres. La tasa de participación llega en marzo de este año al 55,9%. Esto es una cifra, un punto porcentual menor a lo que mostramos en marzo del 2020. Sin embargo, es inferior, ustedes pueden ver aquí, a lo que teníamos en diciembre del año pasado. Y esta caída es de 2,7 puntos porcentuales. Si vamos al detalle, podemos ver que, bueno, como les decía, al nivel general tenemos una tasa de participación del 55,9%, pero con retrocesos en el año y en el trimestre. El retroceso en el trimestre se explica fundamentalmente por la caída de los hombres, que retroceden 3,8 puntos porcentuales en tasa de participación. Si vamos a una perspectiva más bien histórica, las mujeres están a un nivel de participación que presentaban en marzo del 2010. Los hombres no habían presentado estas tasas en los últimos 20 años. Y como pueden apreciar ustedes en las líneas, se nota claramente la caída, ¿cierto?, en el último trimestre de la tasa de participación en todas las líneas de este gráfico. ¿Qué pasa ahora con la tasa de ocupación? Que también es muy relevante. Esta presenta un aumento respecto al marzo del 2020 de 1,6 puntos porcentuales, llegando a 49,6%. Pero, sin embargo, también presenta un retroceso respecto a lo mostrado en diciembre. Esta caída es de 2,2 puntos porcentuales. Como les decía, a nivel general, la tasa de ocupación llega al 49,6%. En el año se presenta un aumento, sin embargo, hay una disminución en el trimestre, también liderado, ¿cierto?, por los hombres, quienes caen en 3,5 puntos porcentuales en la tasa de ocupación. Si miramos los últimos 20 años, podemos ver que las mujeres nuevamente se encuentran en niveles del 2010. Los hombres, por su parte, no habían presentado tasas de ocupación tan bajas en los últimos 20 años. Y, al igual que la tasa de participación, se observa cómo también hay un retroceso en términos de la ocupación. Si vamos a la descomposición de los desocupados, bueno, primero decir que esto también es una buena noticia, cae en 27% respecto a marzo del año pasado, llegando a 368.000 desocupados. De estos, casi 88% corresponde a los cesantes, que son personas que han tenido trabajo con anterioridad remunerado. El crecimiento del empleo presenta un alza de 5,9% respecto a marzo del año anterior. Y si nos vamos, entonces, a los sectores, podemos ver que el sector de la industria manufacturera pierde ocupado la variación en 12 meses de un 10,7%, mientras que la construcción aumenta en un 19%. Hay que recordar que la construcción fue una de las que se desplomó, cierto, el año anterior. En las actividades productoras de servicio, hay caídas en servicios personales y de hogares y en transporte, pero a su vez se experimentan alzas en comercio de un 22,9% y en servicios comunales y sociales de un 14,6%. El crecimiento del empleo asalariado, bueno, este llega a 2.167.000 personas. Esto implica un alza en los 12 meses de 1,8%, pero, sin embargo, una caída de 4,3% respecto al trimestre pasado. Algo similar ocurre con el empleo independiente, que llega a los 696.000 ocupados. Presenta un aumento respecto a marzo del 2020 de 19,6%, pero también una leve caída respecto al trimestre anterior. Ahora, para meternos más en indicadores de fuerza de trabajo potencial, lo primero que hicimos fue, cierto, ver cuántas eran las personas inactivas. Estas llegan a 2.567.000 personas en el Gran Santiago. 100.000 personas dicen que no buscaron empleo debido a la pandemia, sin embargo, tenían deseos de trabajar. Al recalcular la participación laboral, considerando estas 100.000 personas, esta llegaría al 57,6%. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque tiene implicancia, cierto, sobre la tasa de desempleo. Si estas personas se incorporaron a buscar empleo, la tasa de desempleo general llegaría a un 14%. Los hombres, por su parte, a 12,2%. Y las mujeres, a un nivel de 16,2%. Uno de los indicadores que hemos venido trabajando desde la pandemia es el teletrabajo. El teletrabajo en marzo presenta cifras de 13,6% en relación a los ocupados. Esta cifra es menor a lo que hemos venido observando en los últimos trimestres. Y las mujeres, por su parte, siguen apareciendo con mayores porcentajes de teletrabajo, que es la barra azul, que podrán notar ahí. Ahora, miramos también cuáles son las razones de los inactivos, de quedarse como inactivos. Normalmente, estas se deben, cierto, en su mayoría, a que estudian, a los quehaceres del hogar, a que están jodilados o tienen mucha edad. Sin embargo, hemos incorporado algunas preguntas. Una, por ejemplo, es producto de la cuarentena, que llega al 9%. Pero también una cosa que incorporamos en esta medición de marzo tiene que ver con los subsidios o bonos que entrega el Estado o el retiro del 10%. Y como pueden ver ahí, en suma, menos del 1% de los inactivos declara que se mantiene en esta condición producto de los subsidios del Estado o bien del retiro del 10%. Bueno, pasamos a los ingresos. Los ingresos de los asalariados se situaron en promedio en 632.000 pesos. Esto implica un crecimiento de 7,8% respecto a lo que observamos en marzo del año pasado. Por su cuenta, los trabajadores por cuenta propia llegan a 312.000 pesos en promedio. Esto implica una disminución del 20,5% en 12 meses. Los trabajadores asalariados siguen mostrando ciertas alzas en los ingresos y los trabajadores por cuenta propia muestran una caída, pero menor a lo que sufrieron el año anterior. Si incorporamos los datos de la región metropolitana, donde nosotros levantamos 400 casos, ¿cierto?, para ampliar la representatividad de la encuesta, además acá hay que tener claro que la semana de referencia y las fechas del levantamiento de la encuesta son exactamente las mismas que las del Gran Santiago. Como pueden ver acá, lo que estamos agregando son las comunas que están en azul, que pertenecen, ¿cierto?, a la región metropolitana. Y, por lo tanto, la tasa de desempleo de la región metropolitana llega al 11,2%. Esto equivale a 417.000 personas desocupadas y representa una caída de 5,5 puntos porcentuales. Muchas gracias por escuchar la presentación y podemos pasar a las preguntas. Que tengan preguntas, pueden hacerlas a través del chat sin pedir la palabra. Gracias, Raúl, para que estés atento cuando alguien levante la mano para pedir la palabra, por favor. Ok. Esperemos que escriban sus preguntas. Sena Gómez. Gracias. Marcela Gómez, de Pauta. Marcela, no sé si no te escuchamos, no puedes hablar, o quizás quieres hacer la pregunta a través del chat. Sí. Yo no veo preguntas de Marcela en el chat. ¿Raúl levantó la mano, Marcela? Sí, pero también se sacó el silencio, pero parece que tienes problemas aún. Sí, me han dicho algunos que han estado con problemas con la conexión. Yo veo que Pamela Cueva está pidiendo la palabra a través del chat. Mira, por mientras me llegó una pregunta de Loreto Chafel, de Canal 13, que pregunta cómo influyeron las cuarentenas decretadas en marzo, cómo influyeron en el desempleo y si el impacto fue menos esperado en relación a marzo de 2020, por cierto. Bueno, nosotros vemos en los datos que hay cierta influencia. Hay que pensar de que nosotros tenemos una semana de referencia que va desde el 7 al 13 de marzo y por lo tanto no estaban decretadas las cuarentenas totales en la región metropolitana. Sin embargo, ya la mayoría de las comunas se encontraba en fase 2 y eso puede explicar en cierta manera la caída que ha habido en el trimestre, o sea, respecto de diciembre del año pasado en los ocupados. Y también algo muy interesante que también se observa que aumentan los inactivos y que estos inactivos se dan producto de que caen los ocupados y las personas se están yendo a la inactividad inmediatamente en vez de pasar por algún periodo de desempleo o de búsqueda de empleo. Pamela Cuevas también. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, Pamela, te escuchamos. Lorena, quería ver si tú nos podías ayudar a entender un poco, hay una percepción por parte de los empresarios de que hay escasez de mano de obra, que les cuesta contratar gente, que la gente no quiere trabajar. Bueno, la tesis de ellos es que es por las entregas de bonos y el retiro del 10%, pero al parecer por el cuadrito que nos mostraste eso es menos del 1%. Entonces quería ver si nos podías ayudar a comprender esto, o si es solo una percepción, qué es lo que nos muestran los datos, porque por otro lado vemos que hay gente que pasa directamente a la inactividad en marzo. Entonces, si nos puedes ayudar. Pamela, sí, esa es una pregunta válida, digamos, y uno siempre se está tratando de explicar por qué, es cierto, habiendo puestos de trabajo disponibles, no se han llenado. Bueno, en este mismo cuadro uno puede ver que de los inactivos totales hay un 9% que dice que no sale a buscar empleo producto de la cuarentena. Pero además cuando vamos en detalle a aquellos inactivos que sí quieren trabajar, y que no han buscado, esa cifra sube al 25%. Entonces, yo más bien explicaría que es producto de la cuarentena, que los empleadores no pueden atraer trabajadores. Ahora, por otro lado también, como tú bien dices, se ha pensado que tiene que ver con los subsidios o el retiro del 10%, y aquí hay algo bien importante, porque la teoría dice que si uno entrega muchos bonos, bonos muy grandes, es cierto, hay un desintentivo del trabajo. Sin embargo, al parecer, eso en el caso no se ha dado. Solo un 0,8% de las personas dicen que no han salido a buscar porque tienen un subsidio o un retiro. Entonces, es más bien el estado de cuarentena, que ahí podrían ser, uno, porque yo lo hago y no quiero salir a arriesgarme, y otro, porque simplemente no puedo, no tengo un permiso para salir a buscar empleo, ni sé tampoco, y aquí hay algo importante, ni sé dónde están esos empleos. Si yo tengo una expectativa y lo que estoy viendo es que se están destruyendo empleos, ya no hay restaurant abierto, por lo tanto, hay destrucción de empleos ahí, hay mucho comercio que está cerrado, entonces, ¿a dónde salgo a buscar? Y por eso pasa lo segundo que tú comentabas, que por qué las personas están yendo de inmediato a la inactividad. Bueno, porque no hay expectativas de encontrar, no hay esperanzas de encontrar un empleo. Si yo sé que la economía va a estar cerrada y que probablemente va a pasar lo que vimos, ¿cierto?, en marzo del año anterior en adelante. Entonces, pierdo el empleo, me cerraron el restaurante, quedé sin trabajo, perdí el empleo, pero simplemente no busco y me quedo tranquilo en mi casa y me declaro inactivo. Ahora, Marcela Gómez, de nuevo, vamos a ver la prueba. Gracias. Marcela, ¿puedes escribir tu pregunta en el chat? Tengo la impresión de que Marcela no ha sido la única que ha estado con problemas. A varios se les cayó, me avisaban que se les cayó. Acá tengo... Acá una pregunta de Ignacia Moluita, que dice que quería pedir si podrías volver a explicar la variación de la tasa de desempleo, tanto anual como trimestral. Déjenme compartir nuevamente para que miremos la tasa de desempleo. Gracias. Bueno, la tasa de desempleo en marzo de este año llega a 11,3. Esto es una cifra inferior a lo que había en marzo del año pasado. Es una cifra inferior en 4,3 puntos porcentuales y es levemente inferior al trimestre. Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Y yo creo que es lo que vale la pena destacar. Es que hoy día la tasa de desempleo sigue siendo un indicador poco relevante y nuevamente pasa esto en marzo porque la medición que nosotros mostramos tanto en septiembre como en diciembre venía mejorando, venía aumentando los ocupados, cayendo los inactivos, que son cifras que a uno le gustaría ver. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, en términos generales la tasa de desempleo se explica, ¿cierto? Por un alza en el empleo, eso quiere decir un alza en los ocupados del 5,9% en 12 meses y también un alza en la fuerza de trabajo en 12 meses, ¿ok? Pero, sin embargo, en el trimestre se puede ver aquí que cae en un 4,2% la fuerza de trabajo y eso tiene que ver con el aumento de los inactivos que salen, ¿cierto? Los inactivos salen de la fuerza de trabajo y por lo tanto dejan de poner presión en la tasa de desempleo y por ello mismo la tasa de desempleo pierde la importancia que normalmente tiene porque es un poco engañosa en términos de que muchos no están presionando para buscar empleo y por lo tanto este indicador no me está mostrando toda la realidad. ¿Ya? Los ocupados también pierden todo lo que parte de lo que venían haciendo en los últimos trimestres y caen respecto a diciembre y ahí tiene que ver con la pregunta que hizo Marcela que creo que fue Marcela que si las cuarentenas habían tenido algún impacto bueno, probablemente las cuarentenas de fin de semana también tienen impacto debido a que hay negocios o sectores que tienen que cerrar durante el fin de semana y por lo tanto tienen que despedir gente. Ahora sí es importante decir que los desocupados vienen retrocediendo eso siempre es buena noticia tener menos desocupados sin embargo lo que estamos viendo es que en realidad estos desocupados bajan porque se van a la inactividad y por lo tanto no hay expectativas de encontrar empleo yo simplemente me salgo del mercado laboral y soy inactiva o desalentada como se han llamado cierto en esta crisis. Gracias. Acá tenemos otra pregunta dice de Felipe Gallegos de Radio Cooperativa un comentario sobre esta cifra de desempleo ¿cómo se explica esta baja respecto a marzo del año pasado y sobre el aumento en los ingresos de los asalariados? ¿incluyeron el retiro del 10% en la medición? A ver ¿cómo se explica la caída respecto a marzo del año pasado? Nuevamente esto tiene que ver con que ha seguido saliendo gente siguió saliendo en la medición de junio salió una cantidad importante de personas del mercado laboral y eso hace que no haya presión sobre la tasa de desempleo segundo volver a indicar que nosotros tenemos una semana de referencia del 6 al 13 de marzo y las cuarentenas fueron más bien aplicadas a finales de marzo por lo tanto aquí no estamos hablando de un marzo con total restricción todavía habían sectores que estaban funcionando casi completamente algunos que habían tenido que cerrar por el fin de semana entonces cae en relación a lo que vimos en marzo del año pasado de manera importante hay que recordar que en marzo partieron mucho antes las restricciones y nuestra semana de referencia además fue casi al finalizar marzo pero nuevamente indicar que la tasa de desempleo hoy día es un indicador algo engañoso debido a la cantidad de inactivos que tenemos que no están poniendo presión sobre esa tasa de desempleo ahora si el aumento de los ingresos alariado incluye el retiro del 10% no estos son los ingresos más bien del trabajo y no incluye el retiro del 10% en la medición ¿alguien quisiera hacer otra pregunta? pueden levantar la mano o bien escribir su consulta a través del chat también llegó una pregunta de Andrés Huerta de Radio ADN que pregunta ¿cuántos empleos se han creado desde diciembre y desde marzo? ambos 2020 a ver si consideramos desde marzo en marzo como yo explicaba hay una creación de empleos en términos de marzo del año pasado del 2020 y ahí hay 160.000 empleos adicionales sin embargo esto es algo que se venía dando ya en septiembre y en diciembre la creación de empleos que siempre es una buena noticia sin embargo respecto al trimestre anterior hay una caída si miro diciembre y miro ahora marzo se perdieron 120.000 empleos ¿alguien más? no me han llegado preguntas a mí acá por el por el teléfono y tampoco veo más preguntas por el chat Raúl acá Camilo Castellanos de la segunda va a hacer una consulta Camilo Castellanos de la segunda pide corroborar las últimas cifras que diste Lorena sobre la creación de empleos la del 5,9% ¿esa? no me especifica acá cuál pero me imagino que sí lo que yo decía es que los ocupados aumentan respecto de lo que teníamos en marzo el año pasado en 5,9% esto significa 160.000 nuevos empleos respecto de la medición de marzo insisto en 12 meses respecto de la medición de diciembre uno puede observar una caída y a lo mejor si Camilo quiere el número exacto se lo podemos mandar después en alguna tabla más de manera más exacta con todo el detalle que corresponda Camilo si necesitas algo en particular bueno y a todos los que están aquí presentes si necesitan cualquier detalle saben que siempre pueden solicitar toda la información extra que necesiten a través del correo a Marcela también que finalmente no pudo hacer su pregunta Pablo Garrido también está acá hola buenos días Pablo adelante no mi consulta está dada por el por el tema del aumento del ingreso cómo se puede explicar este aumento del ingreso si existe un mayor desempleo en el último trimestre bueno justamente el ingreso de los asalariados que el que aumenta se explica fundamentalmente cuando hay una caída en los ocupados ya eso es qué ocurre que cuando como se dice a veces el mercado no tiene no tiene corazón lo que pasa es que cuando hay una pérdida de empleo normalmente esa pérdida de empleo se da en la parte como inferior de la distribución entendiendo que son personas que tienen menos niveles de educación que tienen menos capacitación que tienen menos experiencia y por lo tanto son las primeras que se despiden cierto o son despedidas en un momento de crisis entonces cada vez que hay reducciones importantes en términos de los ocupados ocurre que sube el salario promedio pero no es que me estén subiendo a mí a una persona en particular el salario sino que suben promedio porque estoy sacando a la parte que gana menos y gana menos justamente por las razones que yo explicaba porque tienen menos experiencia tienen menos capacitación o educación y eso hace que el salario promedio suba gracias gracias ¿Alguien más desea hacer una consulta? Raúl, no sé si tú ves a alguien que esté levantando la mano, yo de aquí no veo. No, acá ya no hay nadie levantándolo. Tampoco veo más consultas en el chat. Entonces, podemos dar por finalizada la conferencia de prensa, ¿no? Sí. Bueno, como les dije anteriormente, están abiertas los canales de comunicación con el centro de microdatos para hacer todas las consultas que necesiten. Bueno, muchas gracias por asistir a la conferencia y por las preguntas realizadas. Que tengan un buen día. Y nos vemos en julio. Nos vemos en julio. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.